en Berlín, Alemania, y Peter Mancock de Eslovenia tiene el récord de campeonato mundial con 50-04 en Manchester realizado ese tiempo. Así que tendremos al poseedor de récord mundial, a Eugenie Korotishkin en el carril 2, aquí está Joeri Berlinden de Holanda, la presentación en este evento, aquí Holanda tiene 50-91, es el tiempo de calificación, el día de ayer en la eliminatoria, ahora ya está listo a ser presentado el poseedor del récord mundial. Ahí está Korotishkin y el público ruso presente, Cayo Almeida quien tiene el récord mundial en los 200 mariposa, buscará darle otra medalla, Brasil ya tienen dos medallas, la de Felipe Silva en los 100 metros pecho, la medalla de los relevos 4 por 100 el día de ayer, y aquí está el venezolano Albert Subiraz, uno de los grandes protagonistas en los Juegos Centroamericanos en Mayagüez, Puerto Rico, ahora tiene la mejor marca, él va en el carril número 4 con 50-51, de Japón Masayuki Kishida, 25 años, aquí está este japonés, que también tiene una buena marca y se presenta en el carril 5. Así es, en el carril número 6 de Polonia, Konrad Czerniak, 21 años de edad, clasificando a esta gran final de los 100 metros mariposa con 50-77. El estilo catalogado como el más complicado, el más difícil, aquí está en el carril número 7 de Eslovaquia, Peter Mancock. Fíjate que interesante, trae la gorra puesta, la de abajo, la de este nadador Jason Dunford, como que su primera gorra se la prestó aquí el keniano, después se va a poner la gorra de Eslovenia para Peter Mancock, ahí tenía la gorra igualita, lo vas a ver, no sé si todavía alcancemos, porque seguramente se va a poner la gorra que ya le va a cubrir. El del nadador de Eslovenia fue el campeón mundial en el 2008 en Manchester, recuerden, él tiene el récord 50-04, estarán buscando romper esa barrera a los 50 segundos para llevarse el récord de campeonato y acercarse al 48-48 del récord mundial que tiene Eugenio Korotishkin. Así que los 100 metros mariposa final por medalla, Brasil y Venezuela tienen posibilidad. Ahí está la salida, importante por el carril número 2, Korotishkin que sale con ligera ventaja, y el brasileño también, Cayo Almeida, está tratando de meterse, excelentes flechas tiene Cayo Almeida, saliendo a los 15 metros exactamente en la línea, vean esa línea del paso de récord del mundo. Dunford es quien está al frente, este keniano, apenas con 15 centésimas, lo vemos al fondo en la pantalla, pero Cayo Almeida y Korotishkin hacen la flecha a 15 metros, y también Subirax, va a estar muy cerrado la parte final, quien logre tener ahí la mejor flecha, y parece que es Korotishkin, pero también Cayo Almeida, se viene a meter, vamos a ver la última abrazada, es Korotishkin, Subirax y Almeida. Venezuela se queda con la plata, Brasil de nuevo tiene medalla de bronce, este hombre no logra superar la barrera de los 50 segundos, tampoco rompe el récord de campeonato, pero finalmente es el campeón mundial, y por eso tiene también la mejor marca del mundo. Así que Rusia, otra medalla más, ya vimos a Stanislav Donetsk en los 100 metros dorso, y bueno, pues Subirax seguramente decepcionado, él quería llevarse el oro, no se conforma con la plata, eso habla bien de la competencia, de lo agresivo, de la barra que tiene. Ahí está la salida, Cayo Almeida también, los dos estuvieron muy cerca, Dunford que venía en el 8. Y se la jugó Cayo Almeida, saliendo justo, justo en la parte que es autorizada. Arriesgando, saliendo a los 15 metros, vean la profundidad. Y aquí está, esta toma nos va a dar cómo fue la llegada, última abrazada. Hijo, qué cerrado, dando una abrazada rápida. Ay. Siempre esta prueba de los 100 metros mariposa, nos da este tipo de final de fotografía. Corotziquín, pudo llegar perfecto, o sea, justo, y lo que es Subirax y Almeida, ve. No, pues es que mira, mira por qué hace la cara a su...